Esta es una receta para celebrar con tus amigas. Seis arepas redondas, sal y pimienta al gusto. Ahora lo vamos a preparar. Fritamos el tocino y la morcilla en el sartén eléctrico Kale. Llevamos la carne de res, de cerdo, el chorizo, las papas criollas y las arepas al asador grill Kale. Sal, pimienta. Servimos con el tomate, con el aguacate y listo. Tú te lo mereces. Con Kale, todo funciona mejor.